Tortitas de pollo con queso. Tienes todos los ingredientes en tu casa y nunca lo has hecho. ¡Empecemos! Esto lleva solo 5 ingredientes. Míralos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, y el pollito por supuesto es el número 6. Vas a cortar el pollo, míralo aquí, en unas lasquitas finitas porque después vamos a cortarlo en cuadritos como lo ves aquí. Entonces, por acá, por acá, mire, mire, más o menos los cuadritos chiquititos para que queden bien en las tortitas. ¡Ay, Dios mío! Yo tengo como que afilar mis cuchillos. Pero acuérdense de una cosa, que yo no soy chef, no importa, yo soy ¿qué? ¡Motivadora! ¿Usted se acuerda que en mi cocina usted cocina a su propio riesgo? ¿Ok? Entonces, una vez tenemos todos estos pedacitos chiquitos, ya los vamos a poner aquí, venga para acá. Y esto, vamos a echarlo acá, donde vamos a mezclar todos los ingredientes. Por acá, por acá. Déjeme lavarme las manos antes de que me empiecen a criticar, porque dicen que si toco el pollo, y eso es cierto, y usted se pone a tocar otras cosas, puede causarle... Brisa, ¿sabes lo que me dijiste? ¿Qué causa? Salmonella. ¡Eso mismo! Entonces, ahora le vamos a echar los próximos ingredientes. El huevo. Yo le voy a echar para estas dos pechugas grandecitas, mire, cuatro huevitos enteros. Déjeme buscar por acá una espatulita para poder moverlo. Ponganá. 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 Miren, vamos a moverlo. Miren qué rico. Aplaste el huevito acá y lo vamos a mezclar todo. Tampoco le eche exageradamente huevo, porque acuérdense que esto no es una tortilla. Son tortitas de pollo con queso. Luego que lo mueva. Próximo ingrediente es el perejil. Aclaro, si a usted le gusta el cilantro, échale cilantro. Pero a mí me gusta con perejil. El perejil le da un sabor tan rico. Ok, por acá, pam, pam, pam. Ahora le vamos a echar... Déjame echarme el pelo para atrás. ¿Por qué no me recojo el pelo? Porque yo primero, muerta, qué sencilla. Hoy estoy vestida de pepino. ¿Vieron? Bueno, vamos a echarle mayonesa. Bastante. Yo le diría que es como media taza de mayonesa. Ponganá. Ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Muévelo, muévelo. ¡Qué sabroso! Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo hace? Mira qué linda la textura que están agarrando estas tortitas de pollo con queso. No le hemos echado el queso todavía, pero ya viene. Esto es fácil, es rápido, es riquísimo. Ok, listo para echarle ahora el próximo ingrediente. El queso se lo vamos a echar así, solito, y vamos a mezclar. Después le pongamos el queso, porque lo próximo es la harina. Y si no, la harina se puede como que pegar al queso y eso como que es engorroso. Yo no sé ni qué significa esta palabra de engorroso, pero la he oído mucho porque ustedes aquí en el equipo lo dicen. Ok. ¡Ay! Se me olvida, se me olvida algo, algo. Vamos a echarle un poquito de sal, pimienta, le vamos a echar un poquito de adobo. Ahí, ahí, ahí. Mira qué lindo. Díganme si esto ya los está viendo sabroso. ¡Sí, qué rico! Eso, por acá, le voy a echar sal, pimienta. Échale lo que sea. Ustedes saben que conmigo usted cocina a ojímetro, a su propio riesgo. Ustedes saben que no saben ni cómo yo cocino. Entonces, mire, mire, vamos a moverlo aquí. Miren qué bonito. Miren esto. Miren qué lindo. Miren, miren. Ahora le vamos a echar el último ingrediente. Tortitas de pollo con queso. Esto es riquísimo. Tú tienes todos los ingredientes en tu casa y ni te habías dado cuenta. Ok, le vamos a echar ahora tres cucharaditas de harina. Una, dos y tres. ¿Por qué la he hecho ahí? Miren, para esparcirla bien. Ok, venga para acá. Ay, mira qué lindo. Parece nieve, ¿sí o no? Entonces le echamos la harinita y ahora volvemos. ¡Ay! Se me hizo un poquito, se me regó un poquito. Bueno, pero ustedes saben que María Marín siempre hace desastricos en su cocina. Los estoy leyendo. Cuéntenme desde dónde se conectan. Yo estoy en Miami y desde acá le mando tremendo abrazote. Ahora vamos a poner estas tortitas. Las vamos a poner acá en la sartén. Más o menos vas a agarrar como una cucharada de la mezcla que hiciste. Mire, mire para acá. Mire qué linda. Así. La hace como redondita. Agarramos otra. Hágalas realmente del tamaño que usted quiera. Como usted desee. Porque le voy a decir una cosa. Usted sabe que en realidad el tamaño no importa. ¡Ja! Lo que importa es lo sabrosa que van a quedar. Vamos a poner otra acá. Así. Y tampoco se preocupe si no quedan tan redonditas. Aquí lo importante es la mezcla que ya usted ha preparado. Mira qué linda. Vamos a hacer así. Es más, yo creo que con esas tres que tengamos aquí vamos a empezar con esas. Muchachos, ¿ustedes tienen mucha hambre? ¡Sí! Bueno, pues hacemos más horitas. Ahora yo lo que estoy es alimentando a mi gente aquí. Y mientras esas tortitas que las vamos a dejar aquí por cinco minutitos, nos tomamos un brequecito y nos damos un sorbito de mi café bustelo. Y que no se vaya nadie. Que usted sabe que aquí nos vamos probando y... ¡Bailando! Y díganme, ¿cuántos de ustedes toman café bustelo desde que ustedes veían que este es mi café favorito? A ver, que me digan. Aquí, muchachos, ¿cuántos de ustedes toman bustelo? ¡Bailando! Ok, ya están listas para voltearlas. Venga, por acá. Tienen que estar doraditas. ¡Ay, mira qué lindas! ¡Mira qué bonitas! ¡Uno, dos! ¡Pónganlas! ¡Mira qué bonito! Y por acá, la última. Acá, una, dos y tres. Y ahí la dejamos cinco minutitos más. María, estás diciendo que necesitas de ver de cómo será madura. ¡Ay, cómo que cómo será madura! Si ya yo estoy madura. Díganme, ¿cuántos de ustedes ya saben cuántos años yo cumplí? ¿Ustedes saben cuántos cumplí? ¡Sesenta! ¡No digan! Yo quería que la gente dijera, a ver si sabían. Miren, madura estoy y es cuando más fuerte y más saludable me siento en mi vida. A todas las mujeres conectadas, yo quiero invitarlas a que visiten mariamarin.com, donde tengo todas las fórmulas dedicadas a ti, para que la mujer se sienta bella, seductora y saludable. Y te invito a que chequees el kit Belleza y Vitalidad, que tiene un 10% de descuento y tiene el aceite MCT, tiene el magnesio y tiene el Silk Face. Este kit te ayuda a bajar de peso, a estar saludable por dentro y bella por fuera. Bueno, y deliciosos van a estar estas tortitas que ya están listas. Miren esto, vamos a cerrarlas de aquí. Miren, 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 ¿qué les parece? Díganme que esto ha quedado pero bello. Tortitas de pollo con queso. Pero mira qué linda, yo cada vez me pongo más orgullosa de mis habilidades de chef. Aunque no lo soy, ¿por qué saben qué? ¿Que yo soy qué? Porque yo a la señora. Para que le queden dudas. Bueno, ¿qué hacemos? Lo probamos ya, lo probamos ya. Pero esto está muy bien, que cómo hacemos, agarramos esta tortita. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aplausos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oigan! ¡Qué ricas quedaron estas tortitas de pollo con queso! Usted tiene todo esto en su casa, comparta la receta para que pueda hacerla, igual que yo. Y a todos los que entran aquí siempre a criticar y se preguntan que por qué cocino con el pelo suelto. Que por qué me he visto tan elegante para cocinar, porque yo primero muerto me sencilla. ¿Que por qué tengo siempre un desastre en la cocina y por qué me pongo tantas prendas? Repito, porque yo no soy chef, yo soy ¿qué? ¡Motivadora! Y en mi cocina usted cocina a su propio riesgo. María María María, mujer diferente, amando de fuente, motivando tu mente. La obra de la energía, de energía positiva, me trae María María con toda su alegría.